Rejuvenece al instante. Activará el colágeno muerto de tu piel. Primero empezaremos lavando muy bien nuestra naranja. Ahora vamos a rayarla. Solo la cáscara con mucho cuidado, por favor. Pues esta rayadura de naranja, por su rico contenido en vitamina C, nos ayuda a eliminar esas líneas de expresión y restaura la elasticidad y firmeza de la piel. Así luciremos una piel más joven. Las altas cantidades de calcio que contiene la naranja hará que tus células se renueven como nunca antes. Una vez tengamos todo rayado a la parte de su cáscara, llevaremos a echarlo a un bol de vidrio. Ahora es el turno de rayar una zanahoria con mucha calma. Pero ¿qué importancia tiene este ingrediente? La zanahoria contiene enormes cantidades de antioxidantes, la cual ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. Si tienes una piel enrojecida y quieres lucir mucho mejor, entonces la zanahoria es la indicada, porque te devolverá por completo el color natural que tiene tu piel. Por si fuera poco, está llena de vitamina A, la cual ayuda a producir en tu piel el colágeno natural que necesitas. Ahora integramos la rayadura de naranja con la zanahoria. Vamos a agregar a esta pasta tres hojitas de laurel, picando con nuestras manos en pedacitos. Ayudará a regenerar nuestra piel por su rico aceite, lleno de vitaminas, minerales y antioxidantes. Las hojas de laurel son muy buenas si tienes acné. Además de ello, comenzará a secar esos barritos que tengas en la cara y comenzará a deshinchar esas partes irritadas de tu piel. A todo lo que tenemos vamos a agregar una cucharadita de cúrcuma, la cual está llena de antioxidantes. Esta ayuda a disminuir esos efectos malos que tenemos por el sol. Reduce el crecimiento de vello en las zonas que no deseas tenerla, especialmente en el rostro y la barbilla. Y ahora echamos 100 ml de aceite de oliva. Mezclamos bien todos los ingredientes. En una olla ponemos un paño limpio y echamos agua lo suficiente para poner nuestro bol dentro de ella. Y que hierva en un tiempo de 30 minutos. Así batimos todo para que suelten sus propiedades. Pasado este tiempo retiramos del fuego y se procede a colar. Nos queda ahora exprimir y lo que sobre vamos a echar en la procesadora. Vamos a dejarlo, que se triture muy bien. Una vez listo, ponemos todo en un recipiente de vidrio y tapamos. Ahora ya podemos darle uso y aplicar en nuestras manos, cuello y cara. Recuerda realizarlo todas las noches. Con el jugo que sobró, le vamos a agregar unas gotitas de la cápsula de vitamina E y mezclamos muy bien. Nos ayudará a hidratar la piel y eliminar esa piel opaca y llena de manchas negras. Para finalizar, guardamos todo en un frasquito de vidrio y tapamos bien. Ya tenemos listo nuestro aceite para ponernos. Aplicamos durante 30 minutos en la zona que vamos a tratar con suaves masajes. Pasado el tiempo, lavamos con abundante agua y los resultados te sorprenderán. Te dejo el siguiente video para que disfrutes de tu salud sin necesidad de medicamentos.